Música ¡Mira nomás! ¡Están deliciosos! Buenos días. ¿A dos? ¿A dos? Dos sin frijol. Dos sin frijol. ¿Y me le ponen un chile? Me da un pan vaso y dos gorditas. ¿Para llevar con todo? Para llevar con todo, le echa chorizo a todo. ¿Van todas de chorizo? Sí. ¿Dos pan vaso? Uno con todo. Y dos gorditas. Con todo también, con chorizo lecha. ¡No se hacen siempre! ¡Suscríbete! ¡ 유� Era! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¿Son las leches chorizo también? Sí Sí, sí, sí ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto va a ser? ¿Las dos quedan chorizo? Sí Dos gorditos de chorizo Serían 60 Y un pampazo 105 8 gorditas De chorizo ¿Cuánto son las mías? ¿Las dos gorditas y el pampazo? ¿Las dos gorditas y el pampazo? ¿Le voy a poner un jalapeño? Sí, por favor ¿No me le puso a dos licores, señor? ¿Perdón? ¿Llevan dos licores? ¿Dos en fricol? Sí, van dos licores Sí, me hicieron dos licores ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuatro? Ahí estamos Gracias ¿Cuántas? Sí, vamos ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿No voy a querer? ¿Dos camasos ? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántasين no van? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes que usarlo en este? ¿Tienes que usarlo en este? ¿Tienes que usarlo en este? No, ya fui con el... Ah, ¿tú sabes eso? Ya me dejó una de aquí, la joyita de la tópeco Pero él dice, yo te trabajo de espalda De aquí hacia abajo Pero tú traes una lesión de aquí Al cerebro Dijo, pero ya fui con él Estaba chavalón, nomás que te sabes que se queda callado Nomás que ya empecé a platicar Y su colega me dijo, ¿Usted cree que traiga? Traes una pequeña hernia discal Dice, pequeña Dice Dice, por lo que se toma Para hacer una resonancia fantástica Para adentro el tubo Y otro tipo de tubo de hernia Sí, para vérmelo adentro Señor, ¿conocen ese estudio? Te voy a decir que es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es mi experiencia? ¿A mí? ¿Por lo que me cuentas? Sí, pues te miran, miran Viendo adentro a ver que traes Estoy desnegada a algo diferente Me da cuenta de que traes Ah, que cabecera sí que me quiero acostar Tal de ir lo que sea Yo luego dime, ya cuesta mucho Recárgate porque Escalé muy fuerte No, 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 no Tengo ansiedad Pero ves por eso Ahora dime 30 Pero ya de sueño Pues no